Claro, mire usted, algo tan importante que es recibir a estos empresarios rusos y chinos. Ellos vienen haciendo un estudio desde hace 18 meses, viendo, evaluando qué lugar del país, del Perú, es más atractivo para la inversión. Y han visto, han creído conveniente, que dice Perú, Chimbote, es el lugar más atractivo, Anca. No hay otra región. Bueno, acá han visto una consolidación económica, eso es lo que digo, ojalá el periodismo informe. Las cosas buenas, las cosas que César ha hecho en estos seis años. Ahora, teniendo a las autoridades juntas trabajando con el alcalde provincial, el presidente regional, pues es el producto y el resultado de todo esto, que empresarios extranjeros se fijen sus ojos en la región. ¿Qué industrial, tecnológico? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a producir? Una inversión de 3 mil millones de dólares en un año. Ojo, van a invertir 3 mil millones de dólares en un año y 6 mil millones de dólares en el siguiente año. O sea, no estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de cosas serias. Por lo tanto, yo creo que este parque tecnológico industrial se va a producir para la fabricación, de carros, camiones, aviones inclusive, aviones Tupolev, los carros Camás, los volquetes, han visto estos carros de carrera rusos que han pasado por el rey de París-Dácar, son ellos mismos que van a venir a fabricarlos ya acá en Chimbote. ¿Es atractiva también la oferta que les hace a usted como que no paguen sus impuestos hasta que se consoliden como empresa y las inversiones se vayan dando? Que paguen una vez que ellos empiecen a generar su propio ingreso. Una vez que empiezan a ganar, que paguen sus propios impuestos. ¿Son las únicas empresas? Bueno, hay unos coreanos que también han venido, unos chinos, en fin, hay que ver la alternativa posible y lo mejor para Chimbote. Chimbote.